Donde conversan y dialogan para ayudar. Dicen, oye, mi hermanito, el primo, fulano, sultano, le han puesto una papeleta, una multa, le han cerrado su local, hay que ayudarle. Parafraseando a Dan y Luján, en todos lados se hacen y se dan ayudaditas, en todos lados, es lo más normal del mundo. Entonces vamos de inmediato con este primer registro, donde escucharemos a Dan y Luján conversando con una persona a quien parece absolverle problemas sobre una multa. Adelante. ¿Qué pasa, señor? ¿Estás allá? Ah, ¿estás allá? Ah, ¿estás allá? Ah, ¿estás allá? Ya, este, no voy a contar esta carta, pero a mi hijo no ha puesto esta papeleta. ¿Quién? 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 ¿Dónde? ¿Quién? Ah, Jorge, ¿estás allá? ¿Dónde, por eso? En Cajamarca hay horario, no hay cine, pero a ti, ¿sí o qué? ¿Dónde? ¿Qué negocio? ¿Pollería? Ah, no. ¿Pero qué sacas las ventas de isla? Es que necesito un pedazo de ventas de isla. No sé qué cosas le faltaban, mi hijo. Hay que ir a la nepatizana, te quiero hacer. ¿Había, no se puede hacer la papeleta, o si le decimos que no ha puesto esto? No. No. ¡Había, no! ¿Quién no se diga? ¿Quién? 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 ¿Quién te va? Ya no soy. Ya, ya. Después lo decrimos, ¿eh? ¿Aha? ¿Qué lo decrimos? Bueno, pongámosle un... Ese estava en el que jugador nacional de la región. Por lo tanto, lo voy a preguntar, ¿ya? Mucho seguro no también. Mucho seguro nada, pero recuerdenlo. Ya. Listo. ¿Por dónde están? yo volviendo al centro estoy viviendo de la coquista ya nos terminó ya nos vamos a gestar bajaremos 10, 12 minutos terminado de 3 en 4 horas de 3 en el centro allá va acá ¿qué van a pasar por ahí? por vea por vea por vea es conveniente citar a Dani Luján cuando hace algunos días fue liberado y él salió a decir que es lo más normal en todos lados se hacen favores en todos lados se llama y se piden favores más aún supongo en su entender si son amigos o si son familiares si es el primo si es el hermano el hermanito de fulano o de fulano en fin vamos con yo estoy ordenándome acá con mis diapositivas de la Contraloría vamos con este segundo audio donde el señor Luján nuevamente conversa sobre la liberación ¿no? o la anulación de multas y papeletas adelante hola señor Dani doctor disculpe si a la taxa de fraccionamientos de copeleta delante viene a ser el señor dobladillo y me dice que no se puede si usted habla directo con la gente de estar me da una orden lo fracciono me dicen acá en las mesas que están atendiendo doctor sube en todo caso pues dile que va a ser mi parte ya doctor está viendo de parte de la alcalde aunque se dile ya está lo voy a ayudar sube todo indica que Luján también orientaba coordinaba apoyaba para la liberación ¿no? o un tipo de ayudín por ahí con las papeletas que tiene que ver con la SAT el servicio de administración tributaria en Huancayo en fin vamos a escuchar ahora al mismo señor Luján conversar con el exgerente de obras y exgerente municipal de Huancayo el señor Carlos Cantorín Camayo cuestionado y también fiscalizado en su momento cuando se ejecutaban proyectos como residencias departamentos ¿no? grandes construcciones edificios y demás que por cierto está siendo investigado el señor Carlos Cantorín Camayo vamos de inmediato señor director con este audio donde conversan también sobre el apoyo para unas papeletas unas multitas por ahí dice oye échame una manito el audio aló ¿qué parás tengo? mi primo Rubén Peinado que no es primo mío es de Henry le han intervenido ahí está en depósito ¿puedes ir a mí? pregúntale está con el comision municipal está queriendo negociar ahí ya voy a llamarle ya con el comision municipal ahorita lo sé que me hagan la placa ya siempre o casi siempre tenemos que escuchar que mencionan a don Henry López ahora quiero hacer una acotación y no es para salvar a la gente de acá a los de Perú Libre o a esta gestión pero sobre esto se ha hecho toda la vida si no preguntemosle a Pedro Morales que ayer de ayer y ayer salió indignado porque aparecieron sus audios y se puso a insultar a los locutores radiales hurraca le dijo a la señora Betty Chamorro en fin es decir data desde 4, 5, 6, 10 gestiones probablemente hacia atrás el tema de los favorcitos al amigo a chochera al primo al hermano al compadre al amante a la saliente al calentado también en todos lados pero bueno ahí está el flamante ex gerente municipal Carlos Cantorín Camayo también llamando porque oye más que un amigo es un primo dice de Henry bla 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 y este último este último registro de la noche mañana vendremos con otros en este último registro vamos a escuchar ya no a el señor eh Daniel Luján sino a Juan Carlos Quisple de Desma el exalcalde de Juan Cayo prófugo de la justicia que se entiende que la policía lo debe estar buscando aunque nos hemos enterado que las nuevas autoridades regionales de la policía nacional están muy cercanas a ex autoridades regionales que estaban cercanas a los dinámicos todavía no me atrevo a decir nombres pero muy pronto lo voy a hacer eh deberían estar buscándolos ¿no? pero nos dicen algunas fuentes que estarían por el sur de Juan Cayo ahí en las festividades incluso bailando guaylas entre otras cosas que por cierto hoy día les vamos a presentar a un dinámico bailarín eso viene más adelante eh volviendo a nuestros audios Quisple de Desma conversa con su exgerente municipal Carlos Cantor Incamayo también sobre papeletas multas y demás y los famosos las famosas ayudaditas adelante en el evento ahí este ¿qué pasó? ¿qué pasó? le hacen un favor el número de de Luis Luquiz Pellicito Pumitano con él sobre la papeleta que le han puesto ¿quién? ¿quién Luis Quisple? sí ah Lucho, Lucho, Lucho ajá eso es de Yanama ¿no? ajá ya, ya listo Lucas se llama Lucas se llama ya, ya bueno ay, ay, ay perdónenme permítanme un segundo acá estoy terminando de hacer una coordinación en vivo Juan Carlitos Quisple de Desma junto a Cantor Inno conversan sobre los apoyos oye pues te mando le mando échale una manito ¿no? ayúdame ayúdalo no habíamos escuchado hasta ahora Carlos Cantor Incamayo ¿no? creo creo también él tiene otros audios que el día de mañana vamos a presentar ¿no?